Señor Elena Conterno, Presidenta de IPAE. Señor Fernando Balbuena, Director Ejecutivo de IPAE. Señora Lienek Skol, Presidenta del CADE Digital 2021. Estimadas y estimados amigos de IPAE Acción Empresarial y los organizadores del CADE Digital 2021. Saludo atentamente, en nombre del Gobierno de Transición y Emergencia, que me honro en presidir, a todas y todos los participantes del CADE Digital 2021. En el año de nuestro Bicentenario, adquiere una particular importancia por la trascendencia que ha cobrado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, el ingreso al mundo digital, al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación que ha cambiado la vida de toda la humanidad. Felicito a los organizadores y participantes del CADE Digital por poner en la agenda pública el impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología y, particularmente, la transformación digital que tanta falta nos hace en nuestro Perú. En momentos que, como nunca antes en la historia de la humanidad, el planeta entero se enfrenta a un enemigo invisible y letal, la respuesta del ser humano ante esta pandemia, la clave de la defensa de la vida, la salud y la subsistencia de nuestra especie, se encuentra precisamente en el conocimiento. Estamos entrando a la era del conocimiento marcada por inversiones y por descubrimientos y por la utilización de la ciencia, la tecnología y su incorporación en las actividades productivas y de servicios mediante la innovación. En esta lucha, yo creo, uno de los temas centrales que ha marcado el éxito de la empresa científica ha sido la investigación, desarrollo, prueba y producción de las vacunas contra el COVID-19. Esto se ha hecho en un tiempo muy corto, reduciendo a menos de un año procesos que antes tomaban tres, cuatro o cinco. Pero este proceso de generar vacunas ha sido acompañado por otra revolución igualmente importante que va a dejar huellas en nuestra vida, la expansión del uso de medios digitales en todos los aspectos de nuestras vidas. Son las plataformas tecnológicas de innovación las que están permitiendo que la educación, la salud, las actividades productivas, el teletrabajo, la información, los trámites públicos, las operaciones entre privados, el comercio internacional y hasta las relaciones entre los propios estados. Y también, por supuesto, el mantener amistades o generar amistades a distancia. Todo eso es ahora posible por este mundo virtual que se ha armado, por esa forma de comunicarnos a través de las plataformas, de las tecnologías de información. La crisis sin precedentes que he mencionado anteriormente ha desnudado y puesto en evidencia las grandes diferencias que existen en cuanto al acceso y provisión de servicios básicos para nuestra población. Entre ellos, ya lo sabemos, son la salud, la educación, pero también ha puesto en evidencia, una vez más, la enorme brecha en el acceso a la tecnología. Hemos visto grandes esfuerzos de nuestras entidades públicas, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de la ciudadanía por avanzar en lo que conocemos como el proceso nacional de transformación digital. Para esto, hemos tenido también que poner un énfasis muy grande en la conectividad, de tal manera que todos los pueblos de nuestro difícil y complejo país que tiene una geografía muy, muy accidentada puedan comunicarse de manera confiable y continua. Por ejemplo, cuando tratamos de poner al Perú en el contexto del escenario digital latinoamericano, somos uno de los tres países de la región con el mayor crecimiento del consumo digital durante el año 2020. De igual manera, una reciente publicación del Banco Mundial sobre innovación y política pública para enfrentar la crisis ha destacado la experiencia del Perú en el impulso y adopción de pagos digitales como parte de las medidas sociales y económicas para enfrentar la pandemia. A la fecha, más de 400 mil familias peruanas en situación de vulnerabilidad han recibido el bono 600 mediante billeteras digitales, con lo cual han logrado incluirse financieramente y además reactivar su propia economía al generar otros ingresos a través de las aplicaciones móviles. Un reciente estudio de otra institución internacional, el BID, da cuenta del avance de la ciudadanía digital en el Perú, considerando que el 61% de los peruanos entrevistados durante el año 2020 indicó haber realizado al menos un trámite digital con el Estado durante la crisis de salud. Estoy seguro de que muchos de ustedes, apreciados participantes del CADE digital, manejan más y mejores datos sobre el desempeño digital de nuestro país. Lo que quisiera ahora hacer es resaltar que en el gobierno de transición y emergencia hemos dado pasos concretos hacia un Perú que valora y aprovecha la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del BID, además de las reformas institucionales que ya estamos en proceso de poner en práctica y aquellas que se pondrán en práctica por medio de las leyes que hemos presentado al Poder Legislativo sobre reorganización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación de un fondo para este fin. En el caso de la transformación digital, en el mes de febrero de este año, publicamos el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1412, que es el decreto legislativo que aprobó la ley de gobierno digital. ¿Qué hace este reglamento? Establece las disposiciones sobre las condiciones, requisitos y el uso de las tecnologías, de la información y los medios electrónicos para todos los procedimientos administrativos. Con este reglamento, por ejemplo, quisiera darles una idea de lo que es posible hacer ahora para darle mejor servicio a la ciudadanía. En primer lugar, la Plataforma Nacional de Autenticación, que se llama IDGOV.PE, que provee a la ciudadanía con una única fuente de autenticarse con los servicios del Estado. De esta manera sabremos que la persona que solicita un servicio es realmente la persona que dice que es. En segundo lugar, tenemos la Mesa Digital Perú, que ha establecido como una mesa de partes digital única para la recepción de los documentos de los ciudadanos durante las 24 horas del día, todos los días del año, agilizando la atención y el servicio público. Pero también tenemos, en tercer lugar, la Plataforma Nacional de Datos Georeferenciados, GeoPerú, en la cual concentra toda la información georeferenciada del Estado para mejorar los servicios públicos y privados. ¿Qué significa georeferenciado? Significa que cada dato tiene una manera de ubicarlo en el mapa nacional, en qué lugar se encuentra, cómo se llega a él, qué tipo de acceso tiene, de tal forma que hagamos corresponder los datos con la difícil geografía de nuestro país. También tenemos Datos Perú, que es la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, que permitirá organizar la información del sector público para la toma de decisiones basadas en evidencia y también impulsar una mayor transparencia en las acciones públicas. En el ámbito de la cooperación internacional, hemos firmado ya un acuerdo con el Gobierno de Corea para implementar el Centro de Innovación Digital e Inteligencia Artificial. La asociación con este país es fundamental, pues Corea ocupa el primer lugar en el mundo de la innovación digital. Tuve la oportunidad hace más de 40 años de ser testigo del inicio que hizo Corea, visitando Corea en muchas oportunidades durante el decenio de 1970, el decenio del siglo pasado. Y vi allí cómo desde ese momento ya había una visión muy, muy clara de cómo los avances de la ciencia y la tecnología en todos los campos iban a contribuir al desarrollo de Corea. Y por supuesto, Corea fue uno de los países que adoptaron las tecnologías digitales en su gobierno y en la toma de decisiones antes que muchísimos otros países. Esto nos permitirá avanzar en la toma de decisiones públicas y en el diseño e implementación de políticas usando datos inteligentes, datos fidedignos, oportunos e integrados, utilizando todo el poder del software, todo el poder de las aplicaciones que nos permiten mejorar de una manera significativa la formulación y ejecución de políticas públicas. Quisiera utilizar como ejemplo de la importancia que tienen los datos como base para las políticas públicas eficientes, quisiera mencionar a la Estrategia Nacional de Vacunación y la entrega de bonos a los hogares vulnerables. Además, hemos publicado ya la relación de personas vacunadas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Somos uno de los primeros países del mundo en publicar datos abiertos sobre vacunados. Además de eso, ya hemos podido, usando las plataformas que disponemos de gobierno digital, para poder tener un padrón de hogares vulnerables a los cuales estamos haciendo llegar el bono 600 que mencioné anteriormente. Más aún, en todo lo referente a la vacunación, las tecnologías de información nos están ayudando y estamos aprendiendo rápidamente cómo emplear estas plataformas digitales para vacunar más rápido y mejor a toda la ciudadanía. En los pocos meses de gobierno que tenemos, hemos logrado articular cientos de iniciativas de cooperación a través del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital que se encuentra ubicado en la presidencia del Consejo de Ministros. También hemos trazado una hoja de ruta para aprovechar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Como resultado de estas iniciativas, podemos mencionar el lanzamiento del Índice de Innovación Digital, la implementación de la Red Nacional de Innovadores Digitales, la publicación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, junto con la Estrategia Nacional de Innovación y Talento Digital. Todo esto está disponible para que la ciudadanía pueda tener acceso. Y además, como fundamento, hemos implementado una sólida infraestructura digital en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital para garantizar la interoperabilidad, el gobierno de datos, la arquitectura digital común y la seguridad y confianza en los servicios digitales que preste el Estado a la ciudadanía. Somos conscientes y lo comprobamos todas las semanas en nuestros viajes por trabajo por todo el país de las brechas sociales, económicas, de infraestructura, entre muchas otras que desgraciadamente caracterizan a nuestro país. Seguiremos trabajando de manera cada vez más articulada, sector público, sector privado, sociedad civil y academia, para que la tecnología digital se convierta en un factor cable y un detonante de un crecimiento sostenido y equitativo para todas las regiones del Perú. Finalmente, quisiera clausurar este Cádiz Digital 2021 felicitando a los organizadores y dejándoles un mensaje de confianza y esperanza. Un mensaje de confianza y esperanza que es la característica de nuestro gobierno. Solo trabajando en equipo, solo unidos podremos salir adelante todos los sectores de nuestra sociedad. Unamos los esfuerzos de cada uno de nosotros para garantizar que el proceso de transformación digital nos lleve por el camino de la prosperidad y el bienestar, ubicando a la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de nuestra estrategia de desarrollo, la transformación digital como una de las herramientas más importantes y poner todo este conocimiento al servicio de todas las peruanas y peruanos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz evento.